Es grato para mí estar aquí como presidente de la Asociación de Afiliados del Seguro Social Campesino y hoy estamos celebrando junto aquí a las autoridades y todos mis compañeros 30 años de vida de nuestro dispensario. Yo quiero reiterar el agradecimiento, señor alcalde, porque yo lo recibí en la entrada. A veces mis compañeros quizás no sepan, yo lo he hecho conocer en asamblea. Teníamos un problema con la ampliación de la vía. Voy a aprovechar la oportunidad para hacer conocer al público. Teníamos un problema con las dos entradas, señor alcalde. Más pena me daba la final por el adulto mayor, los discapacitados. Y habíamos conversado aquí con la licenciada Berta Carrión. Sabe, y usted doctora, cuál era el problema. Dice, ¿qué se hace? Le digo, no se preocupe, yo voy a tratar de hablar con el señor alcalde y tengo la plena seguridad que me va a ayudar. Discúlpeme, que más me demoré en ir a conversar, que ahí está la vista afuera. Simplemente nos falta un arreglo de un pasamano, algo sencillo. Y también le agradezco, señor alcalde, que el día 15 de octubre, 3 de la tarde, tuvimos una reunión en su despacho. Esto tiene que hacerse realidad a través del apoyo de ustedes. Señor alcalde, me va a valer en usted un agradecimiento profundo al señor prefecto también, porque también se merece.